Uno de los sectores que también se activó el día de ayer fue precisamente el de los músicos. Afortunadamente y pese a las condiciones de inseguridad que privan el territorio frasnillense, bueno pues se tuvieron amigos del auditorio la contratación precisamente de algunos de los músicos. Ahí estuve platicando con don Benjamín Hernández Carranza, quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música y me estoy refiriendo al buen Benji. Esto fue lo que nos decía precisamente con respecto a este tipo de cosas. Bueno, obviamente que con este cambio ya que hemos visto que ha bajado un tanto la contingencia, pues estamos con la espera y la esperanza de que mejore y aparte de como que ya se está abriendo un poquito más el sistema pues para que podamos trabajar esperando que sea un poco mejor porque tomamos algo que afecta también la inseguridad en que estamos viviendo pues también hace que se retenga un poco el trabajo. Pero bueno, estamos esperando que todo sea mejor y que porque ahorita en la actualidad pues el sistema, la industria de la música está de bajada. Entonces se necesita subir. No nada más aquí, si tú lo ves, lo ves en todo el país porque pues tú ves ya no hay bailes masivos, que venía en un grupo, que venía en una banda y se ha acabado. Entonces, y eso también nos perjudica porque nosotros alternábamos porque el sindicato tiene un acuerdo donde cuando hay un grupo de fuera tiene que alternar uno local. Entonces eso pues nos afecta y esperamos que pues ya ahora mejore un tanto. Ahora, estamos hablando del 10 de mayo, pero a la par, pues hay que hablar y también pensar en los grupos, en los bailes masivos, ¿no? Que también eso, como tú lo dices, salvaría no solamente para los grupos locales sino para las cotas de paso. O sea, es inútil económicamente el propio sindicato. Claro, o sea que los sindicatos, todos los sindicatos estamos agremiados al sindicato nacional que casi es la mayoría. Entonces, hay un acuerdo donde cada, cuando sale un músico fuera paga la cota de paso y eso es la forma también de sostenerse los sindicatos. Yo, por ejemplo, hace poco fui a Valparaíso e inmediatamente me cobraron la cota de paso. Si tú vas a Aguascalientes o los músicos que van a Aguascalientes, ahorita que va a haber la feria y antes de todo, antes de empezar a trabajar, aunque no sean de bailes masivos, tienen que pagar la cota de paso antes. O sea, ya tienen un apoyo por el gobierno ya muy fuerte y es bueno porque de esa manera se sostienen los sindicatos. Lo mismo que si de Aguascalientes vienen para acá, pues también tienen que pagar aquí. Si yo voy a Nayarit, tengo que pagarles a Yairi. Si vienen de allá para acá, es lo mismo. Ese es un acuerdo nacional por el Sindicato Nacional de Filarmónicos. Y finalmente, parece que se regularizan las fiestas, 15 años, bodas, bautismos, divorcios y todo eso. ¿No? Para ustedes, en cierta manera, es positivo. Claro, obviamente, porque, pues, ¿cuántos grupos se han parado? Hay un grupo que, de tanto practicar, un día me le dije, bueno, ya no tocan. Y dijo, no, ya me cansé de practicar porque no hay trabajo. Y ahorita, pues, ya se está otra vez revitalizando eso y, pues, esperamos que todo sea mejor y que ya haya más fiestas y, pues, más trabajo, obviamente, para todos. O sea que, finalmente, se genera la economía mejor porque no nada más nosotros somos beneficiados. Si tú ves, se benefician los meseros, los fotógrafos, los taxis y... ¿Más para las que peinan? Todo eso, los salones de belleza y demás, porque es un... Es algo que se... Es un círculo. Es un círculo lo que se está generando dinero para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!